El líder nacional de Movimiento Ciudadano, el senador Clemente Castañeda, demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador probar que la pandemia va a la baja y ya está perdiendo intensidad, pues sus palabras están matando a miles de mexicanos. Un presidente tiene el deber sagrado de informar a sus gobernados con la verdad, sobre todo en época de crisis. Entienda que sus palabras están confundiendo a los ciudadanos. Sus palabras están matando a miles de mexicanos, publicó el legislador en sus redes sociales. Le demandó también al jefe del Ejecutivo Federal que presente una sola prueba de que la pandemia va a la baja y si no, que se retracte.